Manos de cariño Felicias, besos, egoístas, tan poquito amor fue el que yo pedí Que con mi avaricia te alejé de mí Hay un besito ocular que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierdes Hoy tengo que aceptar que yo no quiero perderte Que cambiaré si tú vuelves desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si confías en mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Porque quiero demostrar que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos, en abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Hay un besito ocular que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierdes Hoy tengo que aceptar que yo no quiero perderte Te cambiaré si tú vuelves desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si confías en mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Porque quiero demostrar que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos, en abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Cree en mis palabras, por Dios te lo pido Que cambiaré si tú vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Si vuelves a mí al despertar una rosa en tu camallara El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Enamórate como antes, nena vuelve a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Si vuelves a mí Cierto es, nadie sabe lo que tiene hasta el día en que no pierdes El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Pero no quiero, yo no quiero, no Te juro que yo no quiero perderte, mi amor El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Si no te quise perdón de rodillas, perdóname, dame tu amor otra vez El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Te voy a enamorar, te voy a conquistar El amor corre por mi cuenta El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí